Uquillo Comorevi, salud desde España, qué bonito lo que está haciendo, gracias Uquillo. Ay, gracias, un abracito. Joan, Patricia tiene Instagram o donde sea para poder, donde puede ver sus trabajos. De verdad, Patricia. No tiene. No tiene ese Instagram. Ella solo es una señora que le gusta mucho las manualidades, que hace cuadros y si puede venderlos, vende, porque también es una apasionada como yo, de hacer manualidades. Sí. Y aprender. Dice Lex Diavaldez, pero esa teja usted la hizo con algo de reciclado porque está muy hermosa. Todo es cartón, todo es cartón. Es una teja de cartón que se la enseñó a hacer desde cero. Hay un video donde le enseñó a hacer la teja desde cero solo, primero la primera parte, en video corto, cómo hacer la tejita. También le dicen en vivo, la teja, ¿cierto, hermano? Lo que sí, Carmen Blanco dice, cinta de papel, de carrocero o de pintor. No conocía la de pintor. Yo la de carrocero es que la conozco como carrocero o cinta de papel. Cinta de máscara. Cinta de máscara, también. Qué bonito, me gustan mucho esos videos. Danila, son videos muy bonitos, muchas gracias. Trabaja muy bonito, dice Luz América. Patria, aquí sí me puede llevar con esta. Luz América, ¿cómo esta fue en la reunión de la última vez que nos dijiste? Ah, ¿verdad que lleva para una fiesta? Una fiesta, creo que era una reunión. Luz América. Jorge Armando, ¿puedes poner música o no podemos poner música? No podemos poner música. ¿Cómo es que se llama? ¿Copyray? Copyray. Me vetan ahí mismo. ¿Quién se me cateó los chocolates? Dice Joan. Aquí los tengo, aquí los tengo. Los escondió, los escondió. Es que yo le reparto de a unito. Cuando menos pensamos, la cajita no por ninguna parte se dio. Dice Jorge Armando, está haciéndolo de papelería, básicamente, sí. Y luego esto queda así. Yo, por ejemplo, este solo con cart... Vea, igual que lo estaba haciendo con este. Este le dice, vaya, le hice esto, pongo primero. Hice primero, ponele esta cinta y ya enseguida le hago cartapesta. Y ya estas son las decoraciones con porcelana fría. Jorge Armando, no digas eso, no más ustedes tienen que hacer. Y dice Danila, usted está muy bonita. ¿Quién es bonita? Ustedes saben que ustedes es bonita. ¡Ay, yo soy una hermosura! ¡Opa, qué rico! Gracias. Y Henry Azarates, están haciendo manualidades. ¿Qué hacen? Joyeros, amigo. Amor, estamos haciendo un joyero. Listo. Vamos a ponerla por acá y vos mire, es que hay, eso queda muy lindo. Que no vayan a creer que esto es solamente ya y tales, no. Se llevan sus trabajitos, pero no sabe el gusto que uno le saca hacer esto. Hacerlo por su parte y aparte, y ya uno empieza, que le voy a hacer esto. ¡Ay, qué rico! Lucelena Garzón, compartido, mil gracias. Mil gracias, nos ayuda mucho. Isabel Rico, la fabulosa es de Barcelona, España. Sí te agradezco. ¡Ay, tan linda! ¡Ay, cómo tengo gente de Barcelona, España, en serio! Carmen Blanco, ¿qué le pasó a Josué? Le dio, se intoxicó, se comió ayer algo que salió, tenía hambre y estaba por fuera y le dio por comerse algo por fuera. Y se hizo daño. Y se intoxicó. Entonces, como que envíos, envíos. Se intoxicó, le dio, no, anoche pasó una noche de perritos, como decimos por acá. Sí, no, no volvió casi. No, se la pasó en el baño, con mucho daño de estómago, con fiebre. Y hoy no, se iba a ir a trabajar y no fue capaz. Hoy le tocó quedar, ¿sí? Él, cómo es de guapo, cómo es de guapo. Él, cómo es de guapo y aguantador, que se va a hacer enfermo, pero no le dio, sabe. No fue capaz de quedar, de... Aurel Mora dice, puede hacer un envío de la casa de la otra maestra que ya haga lo de las cosas lindas que hace. Ay, tan lindos. Nunca se sabe. No tengo las... Ah, sí, porque uno necesita cámaras, luces, ¿cierto, Patrick? Que eso aquí está lleno de luces. Y queda mucho calor. Ya ella sabe lo que es. Con tanta luz uno se cocina aquí. El guapo del sudor, entonces necesita un ventilador al frente. Ay, no, yo estoy recontenta. En serio, que me va a quedar más lindo. Si ves el tamaño tan tremendo que queda. Un frasquito normal y... O un envase plástico y el tamaño como cambia. Es que miren, es una cremita chiquititica. Ahí cabe un anillo, dos anillos. Ah, aquí eso le dicen las paticas con porcelana fría. Ay, ya más. Ya los extrañaba estrellita y la veces estrellita. Dice, Carlos en Blanco, yo mejor no opino de nada médico. Luego el azul me riñe. Como es el azulito, dicen alguna enfermedad aquí en vivo. Y ya, se enojan. Patri, Carmencita, ¿qué pasó con el... O sea, hasta un comienzo, un comentario normal y te bloquearon. No te dejaron como escrito, como no entiendo mucho. Aunque la... Yo por ahí vi que ya les puso un comentario que alguien puso comentarios como que pueden ser infectados. Entonces... Sí, más raro. No llevo la ley porque no quería que mamá lo perdiera. Entonces ella fue la que la orió. Ana Cristina está acabando un...